Intensamente el segmento que conduce, produce Hanoi Vargas, bienvenido. Adelante Hanoi, bienvenido. Estadios mentales en las adicciones. Para una familia con un miembro que tiene problema de adicción, resulta desesperante poder como interpretar qué es lo que está pasando en la mente de esta persona y hasta cuándo. Cuando la Organización Mundial de la Salud define el tema de las adicciones, específicamente a sustancia psicoactiva, lo presenta de manera operativa como un pensamiento, un sentimiento y una acción relacionada con el tema que persiste a pesar de las consecuencias. A ver Hanoi, ¿cómo tratar un familiar que tiene problemas de adicción? ¿Cómo interpretar qué está pensando esa persona y cómo puede actuar? Lo primero es no desesperarse y entender que ya psicológicamente se ha podido determinar que toda persona con algún problema de adicción, y cuando hablamos de un problema de adicción, incluimos ahí las compras, incluimos los juegos patológicos, Adicción a la comida, adicción al sexo, al alcohol. A todo lo que genera disonancia cognitiva, es decir, conflicto mental entre lo que yo sé que está mal y como que no puedo evitar hacerlo. Entonces, se ha podido descubrir que en la problemática de la adicción se va por estadios mentales, donde en la pre-contemplación, que lo tenemos ahí graficado, Ruz que nos está ayudando, es el primer estadio mental. Es decir, en este momento la persona se niega a aceptar que tiene un problema. ¿Esa es la primera condición de quien tiene la adicción? Es el primer estado. Es decir, todo el mundo está mal, yo estoy bien, la gente no me entiende, yo esto lo controlo, yo esto lo domino, pero lo que está realmente es un estadio de pre-contemplación. Ahora, estamos considerando una actividad que ya por el gasto de dinero, por los problemas que te producen, por la inversión del tiempo y por los conflictos que genera en el orden familiar, se considera problemático. Es decir, que no es el acto. Porque una persona puede consumir recreativamente, esporádicamente sustancias psicoactivas y no hablarse propiamente de adicción. Ahora, la gente se niega cuando cae en la adicción a aceptar que ha perdido la libertad. Usted me está hablando de que es algo multifactorial lo que afecta a una persona que determina que tiene una adicción en un momento determinado. Sí. Ahora, en el tema de los estadios mentales, decimos que la pre-contemplación es el primero. La gente no acepta que ha perdido su libertad. Para él, él controla todavía. Y los demás saben que ya eso no es así. Sin embargo, luego cae, a medida que avanza el tiempo, cae en contemplación. Ese es ese estadio mental en donde ya las pruebas y la evidencia de que el problema está ahí son demasiado abrumadores para tú poderte autoengañar o entender que no existen. ¿Qué marca la evidencia de que una gente tiene esa, ¿se puede decir patología? Esa patología, ¿qué tiempo, con qué frecuencia debe hacerlo para tener una adicción? Hay una serie de test que ha creado la Organización Mundial de la Salud. En el alcohol está el Audit y el otro para todas las otras sustancias es el ASIS. ¿En qué consiste el Audit y el ASIS? Son una serie de preguntas donde responderla de manera positiva te da una escala. Por ejemplo, cuando se te pregunta si tú has tenido algún tipo de problema o accidente en tu trabajo relacionado con el consumo de sustancia, el decir sí o no tiene un valor. Si ha tenido algún accidente en el orden del tránsito, si el tiempo que tú le dedicas a eso, la cantidad de dinero, la cantidad del consumo, eso te va dando una escalada para decirte si cae en la parte moderada o grave del tema. Entonces, eso habría que aplicarlo para tú darte más o menos cuenta. ¿Cuántos accidentes pueden marcar una persona que tenga adicción? ¿Acidente automovilístico? Bueno, puede que sí en ese componente y puede que sea en otros y no en ese. Por ejemplo, hay personas a nivel de conflicto familiar, violencia intrafamiliar, manejar bajo consumo de sustancia psicoactiva, en este caso alcohol en Estados Unidos y tener que ir constantemente a charlas relacionadas con el tema o tener sanciones o amenazas de pérdida de la licencia y tú permanecer haciéndolo independientemente de esas advertencias. Ya te genera a ti la idea de que las consecuencias no te paran. Entonces estamos hablando de un indicador importante del problema de la adicción. Para el tratamiento del problema de la adicción entonces ya cuando es patológico tiene que pasar por esa primera etapa que es la aceptación de parte del paciente pudiera decirse en este caso. Si no lo hace ¿se podría producir? ¿podría inducirse? ¿O cómo hacer para tratar entonces un paciente adicto que no lo acepta? Importante eso, Ivonne. ¿Por qué? Porque a nivel de la pre-contemplación donde el individuo no ve el problema sino los demás hay una serie de estrategias desde el punto de vista terapéutico para abordarle de manera motivacional y para crearle las discrepancias en la mente al individuo. Por ejemplo hay personas que tienen muchísimos planes quieren estudiar quieren terminar su carrera ser empresarios de éxito pero tienen un estilo de vida totalmente contrario a eso que pretenden. Entonces en las terapias motivacionales tú le ayudas a que la persona pueda generar discrepancia es decir ¿cómo es que yo voy para el Cibao y estoy montado en la parada de Higüey? Determinar prioridades vamos a ver el tío ya por último aventura también rápidamente simplificando en esta sociedad y no lo vamos a obviar ese tipo de consecuencias que trae el consumo de ese tipo de sustancias no solamente en un sector de la población sino en todo el contexto de la población ¿cómo responden en los diferentes estratos sociales sobre esta situación clase alta clase media y clase baja cuando tienen un problema con una persona que tiene ese tipo de adicción? Bueno la respuesta en el orden familiar es básicamente la misma considerando el afecto que se ha invertido en la persona que tiene el problema ahora quisiéramos puntualizar en el orden del tema principal es que cuando pasa a contemplación el individuo empieza a ver el problema pero todavía no le pone una fecha específica no le pone atención no le pone la fecha para tomar la decisión ahora en la etapa que tiene que ver con preparación la persona ya se va encaminando y se va acercando ¿verdad? a ese ambiente de ayuda y esa solicitud de demanda de ayuda y luego entonces tenemos la acción que es ya el individuo en el plano terapéutico recibiendo la ayuda o tomando medidas serias en relación al tema última pregunta ¿cómo se relaciona? ¿cómo se relaciona? ¿cómo se relaciona? ¿cómo se relaciona a una? ¿porque no hay tiempos? los núcleos económicos y sociales clase alta clase media y clase más ¿poten igual los familiares? no entendemos si en nuestra en nuestra yo soy periodista yo soy aprendista pero una sola pregunta porque no hay tiempo ok en nuestra experiencia responde igual porque va a depender del aspecto subjetivo del afecto hacia la persona que tiene problemas ok Ventura ya por último y lo que yo lo que hemos visto que por ejemplo en la parte política hay gente que son adictas a cogerlo ajeno yo conozco el caso por ejemplo de un funcionario que en el primer gobierno cuando salió ese gobierno cayó preso volvió al gobierno y cogió más y después que salió ahora el senador ¿cómo usted la termina? si esa persona tiene una adicción a cogerlo a veces ¿de qué provincia? ¿de qué provincia? el dinero genera poder adquisitivo y ese poder adquisitivo promueve placeres y las personas pueden ver el dinero como estímulo generalizado que está relacionado con esa vida de placer pero el blindaje también tiene que contribuir a esa adicción gracias a nosotros gracias Ventura por estar con nosotros hay padre hay padre hay padre gracias